El momento ha llegado, todo está listo, la recomendación es solo una, y a tus impulsos emocionales como un ambiente antes. El momento ha llegado, todas emociones que se motivan, todo está listo, la recomendación es solo una, y a tus impulsos emocionales como un ambiente antes. Experiencia y una trayectoria de 45 años en la música, con la libertad, todos en este lugar, sobre el escenario, las voces que no necesitan presentación. Gracias. 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 Gracias.